¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Quinta Visión Noticias Mediodía. En este día, martes treinta y uno de enero, ya terminando el mes de enero, por supuesto, dar paso a un nuevo mes de este año dos mil diecisiete. Por supuesto, con las informaciones de nuestra región, lo que ha acontecido en las últimas horas, y vamos a comenzar comentándoles con un caso que ha seguido bastante nuestro canal Quinta Visión, por supuesto, desde hace bastante tiempo. En una reformalización, bien digo, a Carlos Marino Rego, a su esposa y su hermano, por estafa calificada e infracción a la ley general de bancos, en caso de estafa, por más de dos mil millones de pesos, a cerca de ochenta víctimas. El Tribunal de Garantía de Viña del Mar determinó reformalizar de apropiación indebida a los delitos de estafa calificada e infracción a la ley general de bancos, a Carlos Marino Rego, expresidente de la Bolsa de Valores por más de treinta años, y a Caroline Rubik y Rodrigo Marín, esposa y hermano de Marino Rego, quienes están imputados como autor y coautores del hecho que afecta a más de ochenta personas por dineros superiores a los dos mil millones de pesos. Se trata de una gran estafa en términos generales, aparte del último delito que ustedes pudieron escuchar en contra de la ley de bancos, se agregaron más víctimas respecto de esta enorme maquinaria que en realidad Marino Rego tenía efectivamente para defraudar a todas las personas de la quinta región y de la región metropolitana. En ese contexto también quedamos bien conformes en el sentido de que esta formalización permite también asegurar una acción penal mucho más contundente, mucho más abundante para los efectos de obtener efectivamente el resultado que se pretende. En la audiencia efectuada la mañana de este martes, algunas de las víctimas de esta millonaria estafa estuvieron nuevamente frente a Marino Rego, mostrando su molestia ante el imputado. Más aún después de que la defensa solicitó una investigación porque el imputado no estaría recibiendo su medicación en el centro penitenciario porteño donde está recluido, determinando al tribunal sólo pedir un informe al médico del recinto. Ahora usted vio la actitud, tapado en la cara, por último que sea digno, que esté de frente. Eso es lo que queremos y nosotros lo que queremos es que nos devuelvan nuestra plata. Eso es lo que queremos. Después que la justicia se haga cargo de lo demás. Yo puse mi dinero en la corredora de él para juntar el dinero para un cáncer de mama que estoy sufriendo en este momento. Todo mi dinero lo tiene él y yo he tenido que pedir préstamos para poder solventar mis tratamientos de quimioterapia. O sea que este hombre me ha hecho un tremendo daño. Con respecto a la realización de nuevas formalizaciones, el fiscal del caso no descartó dicha posibilidad e incluso adelantó que se investigan nuevas aristas como la relación con el hecho de una sociedad perteneciente a una pariente de la esposa de Marino Rego. Yo no descarto que se vuelvan a hacer nuevas formalizaciones por las imputaciones del caso. Conforme más va avanzando la investigación, yo tanto más voy aprendiendo de cómo se cometió este delito y qué infecciones hubo de por medio. Por lo tanto, si así fuera volver a la formalizar tres o cuatro veces más, lo voy a hacer en una investigación para la cual tengo un año. En cuanto al proceso investigativo por el delito de estafa, que se transforma en el mayor de su tipo conocido en la región en los últimos años, el plazo es de un año y se mantienen las medidas cautelares de prisión preventiva para Carlos Marino Rego y arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de tener contacto con los otros imputados en este caso para los otros dos formalizados. Bien, estaremos atentos. Entonces, lo que sucede con este caso en particular, como ya le mencionamos, lo habíamos venido siguiendo en Quinta Visión desde el momento en que apareció este caso de estafa, que muchos también lo comparaban con lo que había sido el caso de estafa de Rodrigo Garay, también lo que Rafael Garay, perdón, bien digo, que salió este caso a nivel nacional. Por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda en este caso. Bien, y entre este jueves 2 y el domingo 5 de febrero se realizará el cuarto encuentro internacional de folclor ENAP en Concon. Concon y Quintero serán los escenarios de la cuarta versión del tradicional encuentro folclórico organizado por el conjunto maucó de ENAP, refinería concagua. Desde el 2 al 5 de febrero se realizarán diversas presentaciones e intervenciones, con entrada gratuita de agrupaciones locales y destacadas delegaciones internacionales en torno a la música y danzas propias de cada pueblo, promoviendo el entendimiento de la expresión artística de sus tradiciones. Este evento es auspiciado por ENAP, refinería concagua y cuenta con el patrocinio de Guapa, además del apoyo de la municipalidad de Concon y del Centro Cultural Casa Abierta ENAP. Viene a acercar también a la cultura, este tipo de eventos que son gratuitos para la comunidad, es algo que normalmente la gente no tiene acceso y la verdad es que nos pone muy contentos y orgullosos de tener este trabajo continuo con la comunidad y sin duda todas las actividades de casa abiertas que se asorran durante el año vienen a conciliar esta relación que tenemos con la comuna y eso me pone muy contento. Este jueves 2 de febrero en Quintero se realizará la primera gala folclórica internacional en el frontis de la Casa Estación, mientras que los días 3 y 4 en el Estadio Municipal de Concon se presentarán 10 agrupaciones folclóricas locales junto a delegaciones extranjeras. Además el programa considera el tradicional pasacalle por Concon el día 3 de febrero. El mismo 3 y el 4 una feria artesanía y gastronómica con presentación de diversas agrupaciones, concluyendo el programa del cuarto encuentro internacional de folclore ENAP en Concon con una feria tradicional y presentaciones folclóricas internacionales en la media luna Campero de Independencia. Bien, entonces panoramas para toda la familia, para que también acuda a la comuna de Concon a disfrutar de todas estas actividades que se tienen para por supuesto la comunidad. En otras informaciones le comento que el gobierno levantó el estado de excepción que regía para la comuna de Valparaíso. Durante esta jornada el gobierno levantó el estado de excepción en Valparaíso, con el fin de destinar los recursos militares hacia las zonas más afectadas en el sur de nuestro país, tras las consecuencias que han dejado los incendios forestales iniciados hace más de tres semanas. Está vigente el estado de excepción mientras no se tramite el decreto correspondiente. Esto ha sido una decisión que la presidenta ha tomado hoy día en la mañana, en función de los antecedentes que nosotros le hemos proporcionado respecto a la situación que se está viviendo en Valparaíso. Y también teniendo en cuenta que en el sur de nuestro país se está viviendo una situación muy compleja, que requiere del aporte y del apoyo no solamente de las fuerzas armadas, sino que también de todo el aparato del estado. Ante la preocupación de los vecinos afectados por el incendio ocurrido el día 2 de enero en Playa Ancha, con respecto a las medidas de seguridad adoptadas, cabe señalar que estas se mantienen, asunto que ya estaba presupuestado hace dos semanas, tras prever que el estado de excepción podía finalizar. Dos semanas atrás planificamos la transición a los organismos que están normalmente a cargo de la seguridad y el orden público, que es Carabinero de la Policía de Investigaciones, y eso está listo y lo vamos a desarrollar una vez que se parta y termine el protocolo que necesita el estado de excepción para que sea terminado en la Comuna del Paraíso. Durante estos días, el gobierno regional se ha enfocado en la búsqueda de soluciones para los damnificados. Además, un grupo de funcionarios de distintos servicios públicos se trasladó hasta la región del Maule para colaborar con los afectados por la tragedia. Tenemos planes de contingencias para enfrentar situaciones que pudieran darse en las próximas semanas. Nosotros creemos que eso es una situación bastante controlada. Naturalmente que en estas cosas siempre existe el factor sorpresa. Yo creo que en ese sentido, dentro de las capacidades que tenemos en el gobierno regional, las medidas están tomadas. Importante señalar también que nadie quedará fuera de los resguardos anunciados. Todos aquellos que se inscribieron en los registros sociales y habitacionales recibirán la ayuda prometida en cuanto a bonos y subsidios. Bien, entonces, medidas a propósito de lo que sucede en la parte sur de nuestro país con estas catástrofes que siguen de gran magnitud y por supuesto que también la región está apoyando en ese sentido a los demás compatriotas. Bueno, cambiamos de ámbito informativo porque le comento que con llamado a una tapati solidaria por incendios que se registran justamente en el sur del país, se inició la gran fiesta artístico-cultural de Rapa Nui. Año a año, el Tapati Rapa Nui es una celebración artístico-cultural a la que llegan turistas nacionales y extranjeros a observar una muestra que revive una cultura única en el mundo. Como es costumbre, la festividad es una competencia entre muchos jóvenes por coronarse como reina y haito del Tapati Rapa Nui. Para los participantes que llevan en preparación durante un año, esta celebración representa más que una simple competencia. Significa aprendizaje, significa compartir disciplina, amistad, familia, aprender todos juntos y mantener nuestra cultura a través de esta hermosa competencia. Ha sido muy lindo, harta gente nos ha venido a apoyar y estamos muy felices de estar como candidatos para este año. Entre carreras de caballo, pesca deportiva, confección de trajes, gastronomía, cantos y bailes, los participantes deberán demostrar que son los mejores, todo en un sinnúmero de actividades típicas de la cultura. Es esto lo que atrae la atención de los turistas. Venimos del 2010, vengo de la vacación y no deje de venir nunca más. Y participamos en los bailes y me encanta todo esto. Me pareció excelente, súper bonito, el baile, la puesta en escena, la performance, excelente, nada que decir, aquí estamos disfrutando. Me parece excelente, siempre los Tapati Rapa Nui son excelentes. El Festival Cultural esta vez tendrá un carácter especial, pues hasta el 12 de febrero se extenderá una campaña solidaria para recolectar recursos para los afectados por los incendios que aún se encuentran activos en la zona sur del país. Dan cuenta de todas sus tradiciones, su patrimonio y donde además dan cuenta de este valor que tiene el sentir Serra Rapa Nui, el orgullo de Serra Rapa Nui y en este sentido también ellos quieren hacer ese aporte desde su cultura, desde sus tradiciones, desde esta fiesta para nuestros compatriotas que están sufriendo con los incendios en la zona centro sur de nuestro país. Nosotros no podemos ser indiferentes de lo que está pasando en nuestro país. El país literalmente está en llama y nosotros desde acá que estamos a lo contrario, estamos con agua, queremos mandarle esta bendición que tenemos. Llevamos casi un mes de agua, queremos que esta agua se traslade al continente y moje nuestro continente, a nuestro país, para que tengan mucho éxito, para que florezca todo y vuelvan los buenos ánimos. Celebración que se llevará a cabo en la isla durante la primera quincena de febrero y que hará un pasaje por las tradiciones ancestrales del pueblo Rapa Nui. Bueno, y a inicios del año 2016 se inauguró un Consejo de Desarrollo para la Sustentabilidad Hídrica. Tras un año de trabajo, finalmente presentaron propuestas para utilizar las capacidades hidráulicas de los ríos de la región. Una sesión del Consejo para el Desarrollo y la Sostenibilidad Hídrica en Valparaíso se realizó en las dependencias de la Intendencia a propósito de la escasez hídrica que afecta a la región. Un grupo de expertos presentó diferentes propuestas a discutir en lo que respecta a diferentes áreas. Un cambio de paradigma de convertir más energía y más agua mediante soluciones de energía renovable, mediante soluciones que ayuden a asegurar y a mejorar la eficiencia hídrica de, ya sea, el consumo humano, el tema de agricultura. Una manera de incentivar a la industria a diversificar el consumo hídrico en su proceso industrial, lo que quiere decir que no se estaría utilizando agua potable de modo consumtivo en procesos industriales como lo son el enfriamiento. Y así, por ende, queda más agua potable para el consumo humano. La región de Valparaíso posee la capacidad suficiente para entregar soluciones a la población con respecto a este esencial recurso. Por lo que estos proyectos buscan encontrar un reparo general ante la escasez. La idea de este consejo es que no se concentre solamente en discutir un aspecto particular de lo que significan los recursos hídricos, sino que nuestro desafío, nuestro compromiso es tener una propuesta global, sistémica. De manera que esta región pueda tener asegurada la disponibilidad de agua para los próximos años. Dentro de las ideas planteadas en esta sesión destacan el transporte de recursos hídricos de una cuenca a otra, asegurar el consumo humano de agua y la conservación de áreas y zonas hídricas como son los humedales. El intendente de Valparaíso realizó un balance positivo al respecto. Las inversiones que nosotros nos permitirían casi duplicar el área de cultivo en la agricultura, ya nos cuesta alrededor de 560 millones de dólares. Las exportaciones que la región hace en fruta o en productos relacionados con el sector agrícola es más o menos como 650 millones de dólares. O sea, ustedes ven que la relación entre lo que hay que invertir y lo que estamos vendiendo, por decir de alguna manera, al exterior es muy cercana. El buen desarrollo de la región con respecto a este tema es el eje principal de estas reuniones. Utilizar sobre todo de mejor manera las capacidades hidráulicas presentes es lo que va a permitir generar una política adecuada en lo que se refiere al uso del agua. Bien, y más de 600 personas se certificaron en cursos de natación gratuitos impulsados por el municipio de Quilpue. Un total de 620 personas fueron certificadas con éxito en el primer ciclo de cursos de natación impartidos por la Municipalidad de Quilpue. Talleres que fueron desarrollados por un equipo de monitores durante el mes de enero en las piscinas municipales de Belloto, Norte y Sur. Esta iniciativa tiene como objetivo enseñar a nadar a los niños y adultos que no lo saben, así como también mejorar la técnica en quienes ya aprendieron. Sumando a esto, un taller de hidrogimnasia para adultos. Estaba bien buena porque aprendí a sacar las técnicas, yo me quiero postular a la Armada y necesito estas clases y me ayudaron bastante. La experiencia de haber participado este año en natación fue más que fabulosa. Yo tengo bastante edad, ya estoy casi vieja y no jamás había disfrutado el agua como la he disfrutado este año. Yo llevo dos semanas y casi voy para la tercera con él porque me fui quedando, pero la experiencia ha sido fantástica. El segundo ciclo de talleres de natación continuará durante el mes de febrero en las dos piscinas municipales del Belloto. Al mismo tiempo, cabe recordar que las piscinas municipales estarán abiertas para el público en general hasta el 28 de febrero, de martes a domingo, de 14, 30, 18, 30 horas. La entrada tiene un valor de 2.500 pesos para adultos y 1.000 pesos para niños y adultos mayores. Bien, un panorama entonces para continuar con el verano, tanto para pequeños como también para adultos. Y quien sabe, podría salir de ahí su talento, por supuesto, quien lo sabe. Seguimos con las informaciones. Le comento que con diversas actividades se celebra Hito que conmemora los 200 años del cruce del Ejército Libertador. Con el concerto del reconocido pianista Roberto Bravo en el frontis de la parroquia San Antonio de Padua, se dio el vamos oficial a la conmemoración del Bicentenario del Cruce del Ejército de los Andes, que tendrá un extenso programa de actividades. Este año, la Municipalidad de Putaendo y el Gobierno Regional pretenden revivir y potenciar los lazos históricos de amistad entre chilenos y argentinos. Asimismo, se reiteró la importancia de conmemorar los 200 años de una gesta heroica de relevancia mundial que tuvo a Putaendo como sitio protagonista. El programa siguió con la ceremonia de inicio de la Cabalgata 2017 desde la Plaza Prat. Un grupo de 70 civiles comenzó con la travesía para recrear lo realizado por José de San Martín y con la guía del herrero putavendino Justestay, acontecimiento que cumple 200 años. Una de las hazañas más grandes, no de Chile ni de América, quizás de la humanidad, donde cientos y miles de personas cruzaron la cordillera de manera conjunta, chilenos, argentinos, latinoamericanos, para generar la libertad en Chile. Y de ahí la libertad a toda América. Esperamos que sea esto muy bonito y también en todo el país. Esto es una cosa que trasciende lo que es lo local, que es nuestra obligación hacerlo bien, pero también es importante que la comunidad en general, Chile en general, le dé el valor a esta actividad. Desde el gobierno regional se reiteró la importancia que tiene este hito histórico, que es necesario relevar y darlo a conocer en toda la región de Valparaíso. Para nosotros como gobierno regional es una satisfacción que estos recursos que se invierten tienen que ver con poner en valor nuestra historia, las cosas en que se tiene que cimentar nuestro futuro. El jueves 2 de febrero se producirá el encuentro entre las delegaciones chilenos y argentinas en el hito fronterizo ubicado en el sector de Vallehermoso. El lunes 6 de febrero, cuando ya las delegaciones de chilenos y argentinos hayan descendido, tendrá una ceremonia en el monolito del combate a chupayas en el sector de Casablanca. Bien, y gracias a una iniciativa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cerca de 20 artesanos, emprendedores y personas con capacidades diferentes fueron beneficiadas con la habilitación de módulos de venta en Playa Chepica del Tavo. Son creadores, emprendedores y personas de la comuna del Tavo con capacidades diferentes que han buscado la forma de generar recursos para ellos y sus familias a partir de sus propias habilidades. 16 son los beneficiados con una iniciativa social de la Municipalidad del Tavo, que les ha permitido acceder a un módulo en forma gratuita y pagando un permiso de contribución municipal con una rebaja del 50%. Esta iniciativa ha sido un paso muy importante para mí porque yo estoy jubilado por invalidez y no tenía otra alternativa de desarrollo para poder mostrar mis productos y aquí la Municipalidad me dio la facilidad, así que estoy muy agradecido. Estoy súper agradecida por la oportunidad, por mostrar la exclusividad, porque es todo 100% reciclado, trabajado uno a uno. Bueno, esta iniciativa está buena para nosotros, ya que somos de la comuna y este es un trabajo que hacemos nosotros a mano, artesanía en espejo y bueno, estamos contentos y esperando que llegue público. Los artesanos, gracias a esta iniciativa, cuentan con un espacio para comercializar sus productos y de paso, generar recursos para su sustento diario. Todos los artesanos que trabajan acá hacen sus propios productos, que eso se preocupó de nuestra manera bastante bien la Dirección de Desarrollo Comunitario, porque siempre estamos recibiendo gente que se dedica a la artesanía, pero no es propia. Entonces queremos darle un sentido de identidad a la Comuna del Tavo, que sea una artesanía propia y segundo, que sean artesanos de acá de la comuna que no tengan la capacidad de poder pagar un arriendo o no tengan la capacidad de poder incluirse en alguna feria artesanal. La Feria Social del Tavo está ubicada frente a la playa chépica de la comuna y se encontrará abierta para el público en general hasta el cierre de la temporada estival 2017. Muy bien, y antes de terminar esta edición de Mediodía, les recuerdo que a través de nuestra página web www.quintavision.cl puede encontrar toda nuestra programación que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde puede ver nuestros programas en vivo. Recuerde también que puede encontrarnos en redes sociales. Si desea informarse con nosotros, lo puede hacer dándole me gusta a nuestra fanpage Quinta Visión Televisión, donde puede comentar nuestras informaciones y por supuesto ser parte de ellas. Comparte nuestras noticias, las noticias de su interés o bien contáctese con nosotros en nuestro apartamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Visión Televisión. Y junto con este término también queremos reconocer a Maite Tello, una persona como usted que ha aportado al beneficio y desarrollo de su comunidad y es parte del proyecto Camiseteados, apoyado por Fundación Vive Chile de BTR. Maite, con su iniciativa Expreso, es una de los ocho finalistas de Camiseteados, pudiendo votar usted por su favorito en www.camiseteado.cl Un día en el trayecto me encontré con unas maderas en la calle, sucias, para el auto, la bajé, la recogí, vi que era madera linda, la tomé, la subí al auto, la traje al hogar y en el mismo espacio en donde nos juntábamos con los viejos para hacer otras actividades, puse estas maderas e instantáneamente empezaron a surgir ideas. Me llamo Maite Subía y soy la fundadora de Expreso, un taller colaborativo de trabajo. El detonante, la razón que me hizo querer formar este taller fue leer una carta en el diario que escribió el capellán del hogar, Pablo Uboca, que se llamaba No Calles. La leí y a medida que iba leyendo me iba estremeciendo, porque básicamente lo que decía Pablo era que al hogar de Cristo ya no le cabían los muertos, que a la calle ya no le cabían los muertos, que venía el invierno y a los chilenos no les cabía más indiferencia y que teníamos que terminar con esta producción de indiferencia y de injusticia en la calle. Era difícil de leer, lo llamé, le dije esto es cierto, me dijo no solo es cierto, es una tragedia y no estamos dando abasto. ¿Qué hago? Súmate. ¿Cómo? Súmate. Cuando llegué al hogar lo que más me llamó la atención fue ver en el fondo como lo plano de los colores, entonces les propuse a los viejos de la casa central que hiciéramos un taller de mandala y empezamos todos a pintar y a ponerle color a la vida. Una parte cuando llegó yo estaba sentado ahí y he empezado a ofrecer los dulces, después llegó con mandala, nos invitó a pintar mandala y fuimos, nos pusimos a pintar mandala y de ahí de repente se dio la idea de enterrar el taller de campetería. Ya, te presento a Pitufo Gruñón, Pitufo Gruñón, Pitufo Gruñón y Don Lucho. Mientras estábamos en eso me di cuenta que estábamos en el fondo cada uno trabajando en su propia mandala en ponerle color a su propia vida y éramos un grupo y yo lo que quería era justamente proponer un trabajo colectivo y colaborativo y fue ahí cuando me encontré con las maderas. ¿Cuál es la magia de la madera? Que es súper versátil y es súper colaborativa. Tú dependes de lo que hacen de al lado. En Expresso hacemos talas de madera que sirven para cortar carne, para poner un queso, para poner chocolate o para adornar o para acompañar a una familia en un aperitivo, en una comida. Mucho. Quiero que los ordenitos de grandes chicos. Hacemos alrededor de 5.000 tablas al año y no las hacemos para entretenernos, las hacemos para vendernos. Yo digo, me hago a todos. Más me gusta elijar terminado las tablas. Somos todos socios. El viejo que corta la tabla, que carga la tabla, que lleva la tabla, gana lo mismo que el viejo que simplemente puede mover la mano y revisar si hay astillas. Es parejo. Uno hace y no se da cuenta. Uno cree que no lo hace por trabajar, no más, pero uno se da cuenta que es un ejercicio que le está haciendo ir a uno. Por ser a mí, me irritaban las manos, no podía hacer las cosas. Y ahora, gracias a Dios, las manos se han ejercitado más, estoy bien. Sin darse cuenta, uno se hace su terapia solo. Lo que pasa con la madera es lo mismo que pasa con los viejos y lo mismo que pasa conmigo. La madera, las que yo traía, estaban tiradas, desechadas en la calle. Feas, con heridas, con manchas, con historia, con vida. La recogemos, la trabajamos entre todos. En ese trabajo le agregamos un montón de valor, un montón de cariño y la transformamos en algo distinto, en algo precioso. La madera y el viejo. Mi propuesta tiene que ver con la libertad. La libertad que te da el trabajo, la libertad que te da la amistad, la libertad que te da la comunidad, la libertad que te da reírte con el compadre al lado. Mi invitación es a ser libre. Ya no somos presos, somos expresos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.